Bueno, ya estamos, ya somos varios, buenos días a todos, por si me quedo alguno sin saludar, me aparece un cartel que José María, espero que vuelva pronto, si es que no está aún, entonces ya se está, le llegó Nacho también, le llegó Lucas, así que tranquilamente podemos comenzar, y como comenzamos, siempre con un repaso de lo que vimos la clase pasada, la clase pasada vimos una cuestión que teníamos pendiente, que era cómo hacer para aprovechar la localidad espacial, y la idea del aprovechamiento de la localidad espacial era utilizando, haciendo digamos que los bloques de calle, en vez de contener un único byte, tengan múltiples bytes, de esa manera, cuando yo quiero hacer un acceso a memoria, para traer una palabra, por ejemplo, de 4 bytes, en vez de traer una palabra, traigamos más, traigamos 2 palabras, 4 palabras, 8 palabras, por las que sea, cuantas más, en principio, mejor, porque aprovecho ese acceso lento a memoria, y directamente traigo muchos, muchas palabras, muchos bytes, de manera tal que, si hay, si el programa exhibe una localidad espacial, y después de acceder a este dato, accedo a datos cercanos, ya los próximos no los voy a tener que traer, porque ya los voy a tener en el caché, o sea, no voy a tener fallos, voy a tener aciertos. Y este, traer múltiples bytes, nos lleva a que yo tengo que descomponer mi dirección de memoria, en 3 campos mínimamente, que son la etiqueta y el índice, que son los mismos campos que teníamos antes, pero además agrego un nuevo campo que es un desplazamiento, un campo de desplazamiento dentro del bloque, y ese desplazamiento, a su vez vimos que puede ser un desplazamiento de palabra, o un desplazamiento de bytes, pero a la larga, lo único que importa es que, cuantos bytes tiene ese bloque, y esa cantidad de bytes que tiene el bloque, tamaño del bloque, me va a determinar cuantos bits necesito yo para el offset, lo que les decía del offset es, puede ser un offset de bloques y un offset de bytes. Ahora, también vimos después que, tener un bloque más grande, no probablemente implique en el fallo, pero hasta cierto punto, porque si ya, si no veo el extremo y hago el bloque muy, muy, muy grande, paso a tener muy pocos bloques, entonces pocos bloques, me hace que deje de aprovechar la localidad temporal, entonces me genera que me pueda aumentar la tasa de fallo. Y a su vez vimos también que bloques más grandes, implican un aumento en la penalidad por fallo. Entonces, ¿qué es lo que dejamos como conclusión acá, medio pendiente? Es que parece que hay alguna relación entre estas cuestiones de la tasa de fallo, la penalidad por fallo, entonces habrá que ver realmente qué es lo que me conviene, vimos que no hay una, o no parece haber una única receta, entonces que habrá que ver compromisos entre estas variables, estas distintas variables o parámetros de configuración de un caché. Luego, analizamos otra de las cosas que teníamos pendientes de la primera clase, que era, qué pasaba cuando dos direcciones se mapeaban al mismo bloque de caché. O sea, que la función de mapeo de dos direcciones diferentes, las asignaba al mismo bloque de caché, y si resulta que, o resultaba ser que esas direcciones eran muy accedidas bastante frecuentemente, o sea que tenían mucha localidad, iba a tener lo que era un efecto ping-pong, pero vimos que iba a estar permanentemente, por traer una de esas direcciones iba a sacar la otra, por traer la segunda iba a sacar la primera, y después nuevamente traer la primera se acababa la segunda, y se iba a tener una serie de, un montón de fallos. La idea era que, buscar algún tipo de organización de caché, en las cuales podemos minimizar esos fallos, que le llamamos fallos por conflicto. Y les mostré, o terminamos la clase pasada viendo una segunda organización de caché, que es un caché asociativo puro. Un caché asociativo puro no tiene fallos por conflicto, por definición, su idea es que, cuando yo accedo a memoria, ese bloque que quiero traer de memoria, puede ir a parar a cualquier lugar en el caché, o sea, no hay ningún tipo de índice, ningún tipo de mapeo fijo, va a parar a cualquier lugar en el caché. ¿Cuál era el problema del asociativo puro? En general, como necesitaba hacer más comparaciones, para saber si ese es el MIG, era un caché que era un poco más caro, era un caché que era un poquito más lento, el problema de directo. Entonces, pero, un caché que tenía como positivo, tenía menor tasa de fallos, porque no tenía fallos, no tenía, no puede haber en ningún caso estos fallos por conflicto, ya que puede ir a cualquiera. ¿Se acuerdan? ¿Preguntas de la clase pasada? ¿Alguna duda con respecto al asociativo? Lo que habíamos dejado pendiente en la clase pasada, era decir, bueno, busquemos alguna otra organización de caché que trate de ser un término medio entre lo que es el mapeo directo y lo que es el asociativo puro. O sea, con el mapeo directo estamos en un extremo, con el asociativo puro nos fuimos al otro extremo, o sea, el mapeo directo es, una dirección puede ir únicamente a un bloque de caché, con el asociativo puro puede ir a cualquier bloque de caché, bueno, busquemos un punto medio para ver si logramos conseguir algunas ventajas de cada uno de los dos extremos, ¿no? ¿Está bien? Y ese punto medio se llama, o se lo conoce como, un caché asociativo por conjuntos. Y esto se dice que es un conjunto de N vías, de las cuales, digamos, cada vía, son, o sea, entre, o sea, las distintas vías son asociativas entre sí, pero tiene un índice que me seleccionan, en vez de un bloque, me selecciona un conjunto de bloques. Ahora, si lo veo en este diapositivo, se lo voy a mostrar un poquito más claro, esta es una tercera y última organización de caché, porque este es un, como les dije recién, es un punto medio, y como es, digamos, al ser N vías, acá vamos a decir, al ser N vías, es, digamos, configurable, por decirlo así, entonces, perdón, se puede tener distintas maneras de asociativo por conjuntos. La idea de este, como les dije, es combinar las ventajas de los anteriores. Acá el índice, o sea, tiene índice, o sea, la dirección se descompone en los tres campos, igual que el mapeo directo, etiqueta, índice y desplazamiento. La diferencia es que acá el índice no me va a seleccionar un único bloque de caché, sino que me va a seleccionar un conjunto de N bloques. N es justamente la cantidad de vías que tengo en este asociativo por conjunto. Y dentro de ese conjunto, los bloques son asociativos entre sí. O sea, si yo tengo un caché asociativo por conjunto de dos vías, el índice me selecciona, en vez de un bloque, me selecciona un conjunto de dos bloques. ¿Se entiende? Dentro de los cuales el índice me va a decir va sí o sí en este conjunto, pero dentro de esos conjuntos de dos bloques puede ir a cualquiera de los dos bloques. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es como si hiciéramos una analogía y tuviéramos N cachés de mapeo directo en paralelo. O en realidad no sería en paralelo, sino asociativos entre sí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si tenemos un índice, si tenemos un mapeo que me dice va a parar a este conjunto, o sea, no sería a este bloque, uno diría que va a parar a este conjunto de bloques y no puede ir a parar a ningún otro conjunto de bloques, pero dentro de este conjunto de bloques, el bloque efectivamente en el cual se asigna puede ser cualquiera. De esta manera, este caso de asociativo burmo juntos es más caro que el de mapeo directo, porque requiere más comparadores que el de mapeo directo, pero es menos caro que el asociativo puro, porque requiere seguramente menos comparadores que el asociativo puro. Y a su vez tiene una tasa de fallos, en realidad, acá es mayor, digamos. Tiene, o no, perdón, tiene una menor tasa de fallos que el de mapeo directo, o sea, es mejor en cuestión a la tasa de fallos que el de mapeo directo, porque sí va a tener fallos por conflicto, menos fallos por conflicto que el asociativo puro, y por ende va a tener una mayor tasa de fallos que el asociativo puro, porque, como le dije recién, algunos conflictos tendrá, se supone que menos conflictos que con el de mapeo directo. La idea, más o menos, ahora vamos a ver dibujos, vamos a ver ejemplos, pero hay alguna duda hasta aquí, con el caché asociativo por conjuntos de N vías. Ignacio dice que no, Jonás también dice que no, María de los Ángeles también dice que no. Bueno, vamos a ver cómo les va con el ejemplo. Fíjense acá, yo tengo un resumen en los cuales tengo calles muy, muy, muy chiquititos, en los cuales son calles de ocho bloques, ¿está bien? Y esos ocho bloques eran como los que teníamos en el ejemplo inicial. Y en cada bloque puedo poner una sola palabra, no sé, son calles muy, muy, muy pequeños. Pero este caché, este caché tan pequeño me permite mostrarles dos cosas. Perdón, no te vamos, es complicado. Como es un caché muy pequeño, fíjense que yo tengo cuatro tipos de organizaciones posibles. si yo lo hago a todos, lo separo de esta manera, es un caché más de mapeo directo, como el que habíamos visto en la primera clase del viernes pasado. es un caché en el cual los ocho bloques tengo en separado, digamos, cada uno en un lugar diferente, digamos, un papel diferente. Entonces, tengo los bloques de 0 a 7 y voy a necesitar tres bits como índice. ¿Está bien? Cada bloque tiene su etiqueta. Este es un dibujito simplificado del caché de mapeo directo que vimos en la primera clase. Después, tengo un bloque, si este caché de ocho bloques en total es asociativo por conjuntos de ocho vías, entonces, en realidad, es asociativo puro. ¿Vamos? Porque todos los bloques están en una vía distinta y lo que tengo acá sería una cuestión puesto, digamos, en vez de un caché así vertical, si lo quieren ver así, tendría un caché horizontal. en el cual no tengo índice. ¿Por qué? Porque es como si tuviera un solo conjunto. ¿Se entiende? Todos los datos van a parar a este único conjunto de datos, por eso es jacéptico puro. Y si yo tengo un acceso a algún dato acá, puede ir a cualquiera de los bloques del caché social. Puede ir acá y cada bloque tiene su etiqueta. Y acá se tienen que comparar todos los bloques de estos ocho bloques en paralelo para determinar si tuve un acierto. Entonces, ¿cuáles serían los puntos medios entre este mapeo directo y entre este asociativo puro? Bueno, podemos tener dos términos medios. Uno es un asociativo por conjunto, uno es el que está acá, asociativo por conjunto de dos vías en los cuales yo tengo cuando tengo un índice, pero cuando yo tengo un índice me permite seleccionar dos bloques. Me permite elegir un conjunto de dos bloques. ¿Ven la diferencia entre el mapeo directo y el asociativo por conjunto? Nótese que acá no es que traigo dos palabras dentro del mismo bloque, sino son dos bloques diferentes, cada uno con su etiqueta. ¿Entienden? Cuando teníamos un bloque de múltiples bytes, yo traía, cuando traía un solo bloque, ese bloque era muy grande. Acá también puedo hacer lo mismo, pero por el momento estamos simplificando de que los bloques son de una palabra para que esté más claro en el dibujo. Pero lo importante es que acá yo tengo un conjunto de dos bloques. Entonces, yo podría poner un bloque cualquiera en el primer sector y un bloque cualquiera en el segundo sector, siempre y cuando son cualquiera que se mapeen a este conjunto. ¿Está claro? Entonces, fíjense que si es asociativo por conjunto de dos vías, tengo la mitad del índice, es la mitad de tamaño, si digo un bit menos, y tengo la mitad de conjuntos. Acá tenía ocho bloques, acá el índice me va a determinar cuatro conjuntos. En cada conjunto tengo dos bloques. la última combinación posible es un caso de asociativo por conjunto de cuatro vías, en los cuales cada conjunto me permite seleccionar entre cuatro bloques asociativos entre sí. y de esta manera si yo tengo ocho bloques en total en cada conjunto puedo tener cuatro bloques no me queda más que tener dos conjuntos. Entonces voy a necesitar un bit para el índice. Ayudó un poco este dibujo y este ejemplo de organización a distinguir las posibles combinaciones entre un caché de mapel directo en un extremo y un asociativo puro en otro extremo. Hay una pregunta pendiente de Pablo en el chat que dice ¿cómo hacemos para identificar cuántas vías serán? En general la cantidad de vías no es algo que se identifica. La cantidad de vías es una característica de diseño. O sea yo directamente digo voy a tener un caché de mapeo directo. Entonces es una organización fija del caché. Entonces cuando yo digo es un caché de mapeo directo de 16 kilobytes ya está esas son cosas fijas. Estoy diciendo la organización y el tamaño del caché. Eso no se puede cambiar. eso es lo que lo que lo que se diseña el procesador con esas características. ¿Entienden? Si no yo digo bueno este procesador tiene un caché asociativo por conjunto de cuatro vías de 32 kilobytes. Perfecto. Esa es la característica fija de ese caché de ese procesador. Eso no no se cae. ¿Estamos? No sé si a eso apuntaba la pregunta de Pablo. Parece que sí. Bueno entonces si yo tengo estos cuatro cachés ¿Estamos? Todos tienen bloques de una palabra y quiero acceder a la palabra 12 estamos siempre en decimal ¿A dónde va a parar la palabra 12? ¿O dónde puede ubicarse la palabra 12? En estos cuatro posibles cachés. Arranquemos por el mapeo directo que es uno de los que ustedes deberían o bueno o por lo menos ya hemos visto el ejemplo ¿Cómo hacemos para ver la palabra 12 a qué bloque de calle corresponde? ¿Alguno se acuerda? Había que pasarlo a binario bueno pasemos el 12 a binario ¿Cómo sería el 12 en binario? Sería 1100 entonces ¿Cuántos bits tenemos de índice? y entonces tenemos tres bits de índice entonces ¿a qué bloque ir? vas bien hasta acá dice Lucas el bloque 100 se lo cree el que dice 100 en binario entonces el bloque 100 ¿qué sería? 7 dice Juan 4 dice Lucas José María había tirado en el chat también la respuesta correcta también era hacer módulo 8 era hacer el número de palabras módulo 8 entonces lo pasaron a binario pero además María de los Ángeles había dicho al 1 ¿por qué crees que era el bloque 1 María de los Ángeles? yo tengo una intuición de por qué dijo el 1 pero no sé si será lo mismo que yo dije capaz que se equivocó y bueno puede pasar pero si hacen la descomposición en binario capaz que el 1 pueda ser por la etiqueta o sea la etiqueta de la palabra 12 si va a terminar siendo 1 ¿estamos? entonces no sé si habrá pensado en eso ah bueno parece que no pero es fácil confundirse con eso entonces como hicimos la descomposición y dejamos los 3 últimos bits acá no tenemos offset porque son bloques de una palabra o sea no más está bien no consideré que sean palabras 32B ni nada lo hice lo más simple posible entonces por eso era simplemente considerábamos las direcciones de la palabra entonces esto vendría a ser la palabra 0 va al bloque 0 la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 vuelve al bloque 0 9 10 11 12 entonces la palabra 12 va a parar al bloque 4 más o menos varios le hicieron bien en el chat así que hacemos que claro o sea no tenemos offset no tenemos nada lo hacemos lo más simple posible a este ejemplo por eso nos doy dirección de palabra no dirección de byte digamos no es la dirección de memoria 12 sino es la palabra 12 está bien está buena la la pregunta de maría de los ángeles y por qué está buena la declaración de por qué yo no considero el offset supongamos que las palabras si las palabras son de 4 bytes como venimos trabajando siempre entonces la palabra 12 estaría ubicada en la dirección 48 ¿se entiende? entonces la palabra 12 en la dirección 48 ahí tendríamos que pasar el 48 binario que sería casi lo mismo que teníamos recién o sea sería 1 1 0 0 0 0 con 2 ceros más y ahí consideramos los 2 bits de offset dentro de la palabra y después igual me queda el índice de 3 bits y sería el 1 0 0 ¿se entendió lo que dije el último? ¿se entendió ¿se entendió lo que dije que no considero el offset? o más o menos ¿se entendió? hace falta que lo diga de vuelta la idea es que quede claro bueno dije que no considero el offset porque yo les dije acá la pregunta es donde puede ubicarse la palabra 12 pero no les dije qué dirección de memoria es o sea porque no les dije en ningún momento el tamaño de la palabra entonces supongamos que son palabras de 4 bytes que es lo más normal palabra de 32 bits que venimos trabajando nosotros siempre en ese caso la dirección de memoria donde estaría ubicada la palabra 12 sería la dirección de memoria 48 ¿por qué sería la dirección número 48? porque cada palabra son 4 bytes entonces multiplico 12 por 4 sería la dirección de memoria 48 entonces yo lo que tendría que hacer ahora es a ese 48 pasarlo a binario el 48 pasado a binario no me equivoco sería 11 00 00 sería necesitaría esos 6 bits a esa dirección supongamos 6 bits en realidad son 32 bits pero van a ser 26 0 2 1 4 0 más a esa dirección lo voy a descomponer en 3 campos etiqueta índice y offset el offset como tengo bloques cada bloque admite una palabra y esa palabra es de 4 bytes necesito 2 bits para el offset entonces los 2 bits menos significativos que son 00 son para el offset como tengo 8 bloques necesito un índice de 3 bits entonces para que los 3 bits correspondientes me tocarían un 1 porque ya hay un 1 por ahí y 2 0 más entonces el índice sería un 4 y después me quedan 21 bits restantes para la etiqueta y en esos 21 bits restantes no me equivoco serían no perdón son 21 serían 3 y 2 5 son 27 bits para la etiqueta que serían 26 ceros y un 1 entonces la etiqueta para este ejemplo sería un 1 el valor 1 quedó un poquito más claro ahora de todas maneras la respuesta lo hacemos con direcciones de memoria o lo hacemos con palabras igual de mapeo directo deberíamos llegar a la conclusión de que va a parar al bloque 4 eso es lo importante de esta diapositiva todas ¿les queda claro por qué la palabra 12 va a parar al bloque 4 en la calle de mapeo directo? bueno perfecto ya varios contestaron que sí buenísimo ahora vamos con el segundo más fácil vamos con el asociativo puro en el asociativo puro ¿a cuál de estos 8 va a parar o puede ir a parar la palabra 12 a ver si entendieron el asociativo puro jonás dice el primero si está vacío vale la aclaración pero más allá de si está vacío no o sea fíjense en el mapeo directo solamente la palabra 12 puede ir en este lugar en el 4 no puede ir en el 0 no puede ir en el 3 no puede ir en el 7 va a parar sí o sí al bloque cuyo índice es 4 en el asociativo puro ¿a cuál bloque puede ir a parar? ¿a este sí o sí? ¿a este sí o sí? ¿a cuál puede ir a parar? Franco dice a cualquiera José María dice a cualquiera Lucas dice a cualquiera Jonás dice no tengo uno fijo puede ser a cualquiera exactamente yo la palabra 12 la podría poner en cualquiera de estos 8 bloques voy a buscar el vacío voy a buscar el no sé alguno de ellos pero no hay ningún mapeo lo puedo poner en cualquiera de estos ¿se entiende? entonces por eso es asociativo puro lo puedo poner acá si quiero lo puedo poner acá o lo puedo poner en el primero ¿no? como mapeo no existe puede ir a parar a cualquiera de estos 8 bloques ¿no? claro como dice Lucas en el chat después habrá que comparar los tags hasta que consigue lleva comparadores en cada bloque y eso ya veremos si tenemos un acerto o no pero como poder ubicarlo lo podemos ubicar en cualquiera de los 8 bloques y ahora vamos a los nuevos en este caché asociativo por conjunto de dos vías ¿a dónde puede ubicarse la palabra 12? habría que hacer la misma descomposición que hicimos con el mapeo directo porque tenemos índice entonces lo que lo podemos hacer si quieren con la palabra 12 o con la dirección 48 sería exacto tendría que funcionar igualmente de manera igual manera lo hagamos con la palabra 12 que es lo más fácil ya habíamos visto que en binario era 1100 y de esa manera despreciamos por el momento el offset entonces acá tenemos cuatro conjuntos va a necesitar dos bits de offset o sea que los dos bits menos significativos del 1100 son 00 entonces eso implica que la palabra 12 va a este conjunto al primer conjunto ¿estamos? al conjunto 0 y ahora ¿a cuál de los dos bloques que tiene el conjunto 0? al segundo dice con A ¿por qué al segundo? es no hace falta otro bit con A es a cualquiera de los dos ¿estamos? o sea justamente esa es la idea del asociativo por conjunto o sea dentro del mismo bloque es asociativo entonces si lo pongo acá o lo pongo acá ya es cualquiera irá al vacío o veremos a cual pero es a cualquiera de estos dos pero no puede ir nunca acá no puede ir nunca en el conjunto 2 ni nunca en el conjunto 3 va siempre en el conjunto 0 pero ¿cuál de los dos bloques del conjunto 0? eso no lo sé es asociativo entre ellos Lucas en el chat dice claro tiene lo bueno del índice del mapa directo para dar alguna especie de orden pero la libertad de tener cualquiera dentro del conjunto exactamente esa es la idea y ahora fíjense antes de continuar si ustedes hubieran visto la palabra 12 acá también lo podemos contar como la 0 la 1 va acá la 2 va a este conjunto la 3 a este conjunto 4 5 6 7 8 9 10 11 la 12 va a parar al conjunto 0 fíjense que acá si utilizamos de vuelta la operación módulo pero acá hacemos módulo 4 en vez de módulo 8 ¿cuántos bloques tiene el caché acá? tiene 8 bloques pero como en cada conjunto tenemos 2 tenemos 4 conjuntos entonces acá tenemos que hacer módulo 4 ¿está bien? vamos a ver el último ejemplo asociativo por conjuntos de 4 vías ¿en cuál bloque de caché puedo poner la palabra 12 entonces la respuesta que parece que varios están acertando en el chat Lucas Luis Conas Pablo todos dicen puede ir al primer conjunto podemos hacer el mismo análisis del módulo analizando el índice de la dirección cualquiera descomposición cualquiera descomposición me tiene que dar que va al conjunto cero es el primero y en cuál de los cuatro bloques del conjunto cero en cualquiera Martín dice sería sorpresa que vaya a parar el bloque uno claro sería sorpresa pero no va a parar el bloque uno va a parar el bloque cero porque ya no tenemos sorpresa va a donde donde sabemos que tiene que ir pero dentro del bloque cero puede ir a cualquier bloque cualquiera de los cuatro bloques que componen el conjunto cero fíjense que yo tomo las precauciones de decir que ahora el índice no me selecciona un bloque sino me selecciona un conjunto de bloques vamos es me selecciona varios bloques dentro de ese conjunto puede ir a parar a cualquier bloque Jonás dice a pesar de que estén todos vacíos ¿podría ir a parar al último bloque del conjunto cero? sí podría no hay nada que me diga que no porque el concepto de la sociedad puede ir a cualquiera entonces podría lo que me pregunta Jonás en el chat es ¿puedo poner acá aunque estén todos vacíos? claro no hay nada que me impida que lo pueda poner acá entonces puede ir a cualquier bloque del conjunto pero lo que sí no puede pasar es que vaya a algún bloque del conjunto de abajo eso no puede pasar entonces resumiendo la diapositiva fíjense si yo pudiera pintar no puedo pintar ahora pero lo podemos hacer para el año que viene con una animación yo acá en el mapeo directo pintaría solamente un bloquecito o un conjuntito que es el 4 en el asociativo por conjuntos de 2 vías pintaría 2 bloques porque acá es donde puede ir el 12 cualquiera de los 2 bloques correspondiente al conjunto cero en el caso de asociativo por conjunto de 4 vías la palabra 12 puede ubicarse en cualquiera de los 4 bloques que conforman el conjunto cero y en un asociativo puro puede ir lo pintaría a todos los bloques puede ir en cualquiera de los 8 bloques que conforman todo el caché entonces ven que a medida que vamos aumentando la asociatividad aumentando la libertad por decirlo así de donde puede ubicarse una palabra y vamos disminuyendo el índice alguna duda hasta aquí bueno vamos a ver para Juan creo que la vez pasada me ha pedido este dibujito vamos a ver cómo sería un esquema de un caché asociativo por conjunto de 4 vías ya hemos visto lo que era un dibujo parecido de un asociativo puro perdón de un mapeo directo vamos a ver cómo sería aquí un caché asociativo por conjunto de 4 vías y fíjense acá diferencia por ejemplo con el caché asociativo por el mapeo directo que hemos visto fíjense acá las 4 vías yo las dibujo como separadas no es que sea una cuestión de un solo bloque grande que tenga muchas cosas sino acá cada una de estas vías las dibujo separadas y cada vía cada bloque y cada vía tiene su etiqueta y su bit de validez tiene su etiqueta y su bit de validez ¿lo ven? estos son las distintas vías cada uno de los rectangulitos dibujitos de acá son distintas vías y yo tengo acá un índice de 8 bits entonces puedo seleccionar 256 conjuntos y acá tengo cada conjunto me selecciona 4 bloques ¿estamos? porque yo tengo asociativo por conjunto de 4 vías esto es fijo ¿estamos? entonces yo acá tengo 256 conjuntos 4 bloques pregunto ¿cuántos bloques tengo en total? tengo 256 por 4 serían 1000 bloques lo que no tengo acá es ¿cuánto es el tamaño de cada bloque? en principio parecería ser como fíjense tengo 2 bits de offset parecerían ser bloques de una palabra de 4 bytes entonces este sería un caché de tengo dijimos que tenemos 1000 bloques 256 por 4 1000 bloques cada bloque es de una palabra de 4 bytes es un caché de 4 kilobytes ¿entendieron todo este cálculo que acabo de hacer para determinar el tamaño del caché? esperen ahora ¿cómo funcionaría este caché de asociativo por conjunto? el índice me selecciona un bloque pero fíjense acá que yo cuando selecciono un bloque perdón no me selecciono un bloque me selecciono un conjunto de bloques entonces yo al seleccionar un conjunto yo puedo ir accediendo a los distintos elementos a los distintos datos de ese conjunto pero no voy a saber todavía cuál de esos es hasta no comparar todas las etiquetas entonces yo tengo que comparar acá donde tengo los 4 comparadores esos 4 comparadores a su vez con el bit de validez se compara la etiqueta que está guardada con la etiqueta que viene de la dirección y me determina si tengo un acierto o no pero este valor es el que me ayuda a manejar el multiplexor me va a decir si me va a ayudar a seleccionar cuál de los 4 datos es el que yo tengo que acceder entonces este multiplexor fíjense que depende de los resultados de los comparadores y eso es algo que no nos pasaba en el demaprio directo o sea este es más lento que el demaprio directo pero como tengo menos comparadores porque acá tengo solamente 4 y si tuviera un cachetro asociativo puro de 4 kilobytes tendría que tener mil o sea si acá tengo mil bloques tendría que tener mil comparadores entonces este es mucho mejor tener 4 comparadores que mil comparadores ¿estamos? y seguramente todas las compuertas estas y este multiplexor también es mucho más fácil que sea de 4 a que sea de mil entonces por eso este es más barato y más o sea menor tasa de fallo que es más barato que el asociativo por conjunto más caro que el mapeo directo pero tiene una mayor tasa de fallo que el de asociativo por conjunto que el asociativo puro pero menor tasa de fallo que el mapeo directo se entiende este dibujo se entiende la organización ¿alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto? entiendan que también acá tenemos un offset pequeño estamos porque estamos hablando con bloques que tienen una sola palabra pero tranquilamente no hay nada que me impida a este casero de asociativo por conjunto hacer los bloques más grandes para aprovechar la realidad espacial y de esa manera igual la dirección queda dividida en etiqueta índice y offset son los mismos tres campos ¿estamos? la única diferencia es que el índice en vez de seleccionarme un bloque me va a seleccionar un conjunto de bloques ¿estamos? pero yo tranquilamente podría tener bloques de múltiples bytes bueno un par de consideraciones ahora sobre la asociatividad está mal puesta esa tablita pero fíjense que lo que les dije de aumentar la asociatividad en general me disminuye la tasa de fallos ¿por qué? porque cada vez tengo menos conflicto ¿se entiende? o sea si yo volvamos un dibujito a este si yo tengo acá en el ejemplo que hemos visto por ejemplo acá tenemos la palabra 12 va a parar al bloque 4 ¿se acuerdan? entonces ahora la palabra 20 ¿a dónde va a ir a parar? también al bloque 4 entonces en un caché de mapeo directo si yo accedo a la 12 y después accedo a la 20 cuando yo accedo a la 12 tengo un fallo cuando accedo a la 20 también tengo un fallo y saco la 12 si después quiero acceder a la 12 no la tengo porque tengo la 20 entonces vuelvo a tener un fallo y tengo que volver a traer la 12 ¿me entiende? son los accesos 12 20 12 me generan 3 fallos ¿no? porque tengo un conflicto y el efecto puntón que habíamos visto en las clases anteriores en cambio si yo tengo un caché de 2 por un conjunto de 2 vías la 12 y la 20 las dos van a parar al conjunto 0 si quieren pueden hacer los cálculos este entonces cuando yo traigo la 12 tengo un fallo bueno lo pongo en cualquiera de estos dos supongamos que lo pongo en el primero y cuando traigo la 20 también tengo un fallo pero ya lo puedo poner en el segundo de esta ¿entiendes? entonces ahora tengo en el mismo momento la 12 y la 20 entonces si después vuelvo a acceder a la 12 ahora yo tengo un acierto y si después accedo a la 20 también tengo un acierto entonces yo solamente me quedé con los dos fallos del comienzo pero a partir de ahí la 12 y la 20 conviven en armonía dentro del conjunto 0 de este caché ¿entienden? entonces lo que les quería mostrar es que acá se ve como tengo efectivamente menos fallos y si yo tuviese más asociativo puedo poner más palabras que irían a parar todas en el mismo bloque 4 o en el mismo conjunto 0 acá puedo poner más todavía que hacerlo que haya más bloques conviviendo digamos en armonía asociativamente y bueno eventualmente en el asociativo puro todos inclusive los 12 van a parar a cualquiera la 20 también y ya no tendría más fallos entonces lo que les quiero mostrar es que es lo que dice acá cada vez que yo aumento la asociatividad la tasa de fallos tiende a disminuir lo que sí es importante es que se vio digamos con mediciones es que los rendimientos son decrecientes o sea ¿qué quiere decir esto? que no necesariamente si yo fíjense tengo un mapeo directo acá con estas mediciones en un caché de 64K yo con una tasa de fallos con un mapeo directo tengo una tasa de fallos del 10% por ejemplo si yo lo aumento a asociatividad por conjunto de dos días me baja a 8,6 o sea baja 1,7 la la tasa de fallos entonces dice uy bueno yo ahora vuelvo a duplicar la asociatividad a los asociatividad por conjunto de cuatro días capaz que bajo otro 1,7 fíjense que no la bajaron ya 0,3% bajaron o sea tienen menor tasa de fallos eso no hay duda pero ya es mucho menos digamos el decremento y si aumentan más la asociatividad siguen bajando pero bajan cada vez menos la tasa de fallos entonces María de los Ángeles me hace una pregunta en el caso yo estoy por conjunto de dos días si tengo entre 12 y 20 y viene el 24 a ver vamos a poner este dibujito supongamos que yo tengo acceso a 12 20 y viene el 24 entonces la 12 sabemos que va a parar acá la 20 va a parar acá o bueno la 12 viene acá la 20 viene acá y viene la 24 que la función de mapeo dice que también va a parar el conjunto 0 ¿estamos? esa es la duda de María de los Ángeles la 24 también va a parar el conjunto 0 entonces tenemos que borrar o la 12 o la 20 ¿cuál borramos? y ahí dice bueno María de los Ángeles propone borrar al menos usado la pregunta de María de los Ángeles creo que la respondo con la diapositiva que está exactamente después que te sugeriría que me esperes dos minutitos y te respondo la pregunta la vas a ver por lo pronto una consideración sobre la asociatividad vemos que la asociatividad disminuye la tasa de fallos pero cada vez de menor manera ¿estamos? fíjense que aumentar la asociatividad también aumenta el tamaño y el costo del taller porque tengo que poner más comparadores más grandes y esas cosas aumentar la asociatividad también aumenta el tiempo de acierto por un lado de vuelta me da ventajas y por otro lado me da desventajas de nuevo hay otro compromiso como el que vimos con el tamaño del bloque y no hay una receta única de siempre me conviene tal asociatividad siempre me conviene tal tamaño del bloque ¿estamos? hay compromisos y va a haber que tomar decisiones en función de algunos criterios y ahora antes del recreo les quiero mostrar lo que es una diapositiva que dice política de reemplazo y esta política de reemplazo tiene que ver justamente con la pregunta que me hizo María de los Ángeles que es una pregunta de diseño ¿cuál bloque reemplazamos en caso de tener un fallo? ¿estamos? no es a qué político vamos a reemplazar sino qué política o sea qué regla usamos para no son reglas por eso se llama política para definir los reemplazos entonces ¿cuál bloque reemplazamos cuando tenemos que sacar uno del caché? el tema es que en los cachés de mapeo directo la respuesta es obvia vamos a cuando yo tengo un caché de mapeo directo y tengo que sacar uno ¿cuál tengo que sacar? y bueno es al que va porque no va a ningún otro lugar ¿se entiende? pero en los cachés de asociación puro o en cachés de asociación por conjuntos es necesario definir alguna política porque María de los Ángeles me lo preguntó recién yo tengo el 12 y el 20 y llego el 24 ¿cuál saco? ¿saco el 12? ¿saco el 20? ¿o cuál de los dos? ¿se entiende? entonces es buena la pregunta muy buena la pregunta de María de los Ángeles y por eso es necesario o sea lleva a que haya que definir bueno tomemos un criterio para sacar definir cuál sacamos Lucas propone el menos usado que también es algo lo que había dicho María de los Ángeles por localidad temporal bueno en realidad es menos usado pero hay un pequeño detallecito ya les voy a mostrar hay una política que es muy simple tener en cuenta puedo sacar cualquiera o sea en realidad como criterio podría andar es decir bueno si yo lo puedo poner en cualquier lugar bueno si ya tengo lleno y tengo sacado alguno bueno aplico un criterio también aleatorio y saco cualquiera ¿estamos? se puede sacar el 12 se puede sacar el 20 y como política es válida después vemos si es buena o no pero como política es válida ¿no? ¿cuál sería la política ideal? estamos fíjense esto sería tratar de sacar el que no lo vaya a usar próximamente ¿entienden lo que dice ahí? entonces es fijar supongamos el caso del 12 y el 20 del recién yo tengo que sacar o el 12 o el 20 ¿cuál sería lo ideal? fijarme en los próximos qué sé yo 100 o 200 acceso a memoria y ver si vuelvo a acceder al 12 o al 20 y al que no vuelvo a acceder bueno a ese lo saco porque sé que ese no va a tener localidad temporal ¿se entiende? no no sé si es eso a lo que te referías Lucas Lucas dice en chat eso es lo que yo quería decir pero eso es yo no digo menos usado yo dije el que no se vaya a usar ¿está bien? ¿cuál es el problema con eso? eso es imposible hacer porque para eso yo tendría que para decir el futuro o sea tendría que saber cuáles son las instrucciones que voy a ejecutar después para saber cuáles son las instrucciones que accede la memoria después para ver a qué direcciones de memoria accede y ver si esas direcciones de memoria son las que yo estoy teniendo que ver ahora y eso en la práctica es imposible si eso no se puede ver el futuro en tiempo de ejecución entonces los calles directamente no pueden hacer una cuestión así ideal una política de memoria ideal ¿cuál sería una alternativa? y esto es más o menos lo que pensaba lo que yo creo que pensaba un poco Lucas lo que sugería también María de los Ángeles la política se llama el menos recientemente usado y es importante la palabra recientemente ¿no? es si tiene que ver con los que yo ya usé y tiene que ver con los lo que se hace es llevar una especie de registro de hace cuánto que lo accedí a este dato ¿no? entonces yo cada vez que accedo a un dato le hago una marquita le hago un punto y luego decimos bueno accedí a este accedí a este otro entonces después en un momento dado cuando tengo que sacar alguno me fijo cuál es el que hace más tiempo lo dejé de acceder o sea cuál es el que el menos recientemente utilizado ¿no? no es el menos usado sino el que hace hace más tiempo que no lo accedo ¿no? y eso es la política que se conoce como LRU que viene de least recently used y de vuelta para los que saben inglés fíjense que este list no es last o sea no es el último accedido ¿estamos? es el menos recientemente usado y la idea es como tan como dice Luca y como si le surgió a algunos de ustedes si yo accedo por ejemplo en el 12 y al 20 en esa secuencia mínima yo lo que debería hacer si después quiero acceder al 24 debería sacar el 12 porque es el menos recientemente accedido del bloque porque el último que accedí fue el 20 entonces mi locura de temporal me decía bueno que pasa el 20 tenés más chance de accederlo de vuelta ¿se entiende? Pablo en el chat plantea ¿puedo hacer algo que tenga que ver con la localidad? si este menos recientemente usado es una especie de apuesta de localidad tiene que ver con la localidad dice bueno yo voy a apostar que los menos recientemente usados van a ser los que son más probables de que los vuelvas a utilizar y Lucas dice en el chat también tener esta especie de algoritmo o de menos recientemente usado implica hardware extra para registrar cuántas veces lo accedí exactamente va a necesitar algún tipo de hardware extra yo creo que el aleatorio también va a necesitar un hardware extra pero distinto y quizás más sensible acá tenés implementado de alguna manera un algoritmo que te vaya contando o te vaya registrando los accesos para ver cuál es el último por ejemplo volviendo al ejemplo del asociativo por punto de dos vías si en vez de acceder a 12 20 24 accedemos a 12 20 12 24 vamos de vuelta 12 20 12 24 cuando accedo a la 12 va a parar un bloque cuando accedo a la 20 va a parar el bloque de la par cuando accedo a la 12 tengo un acierto de vuelta tengo un acierto pero en realidad no de vuelta y se quedó todo perfecto como estaba y cuando accedo a la 24 vas a parar el mismo bloque tengo que reemplazar alguno de los dos cachés a cuál reemplazo al 12 o al 20 en ese caso sacaría el 20 porque es menos recientemente accedido claro María de los Ángeles me dice en el chat al 20 exactamente porque el último que accedí fue al 12 ¿se entiende? entonces después de acceder al 24 en el bloque del caché en el conjunto del caché quedarían el bloque 12 y el bloque 24 ¿se entiende? ¿cómo tendría que hacer para tener el 12 el 20 y la 24 todas juntas? ¿alguien se le ocurre? si resulta que yo accedo a 12 20 24 12 20 24 20 12 12 20 24 estoy permanentemente entre las 3 ¿cómo tendría que hacer para que las 3 puedan estar al mismo tiempo en el caché? usar más vías dice María de los Ángeles tener más vías exactamente bueno lo haría dice Gonzalo tres vías bueno yo lo haría de cuatro vías pero aumentar la asociatividad esa es la respuesta tener más vías implica aumentar la asociatividad si yo lo haría asociativo por conjunto cuatro vías todas van a parar 12 20 24 todas van a parar al conjunto cero entonces ahí podrían estar las 3 12 20 24 conviviendo sin problemas fíjense que última diapositiva hacemos regreso consideraciones sobre las políticas de reemplazo fíjense lo que mencionaba Lucas al aumentar la asociatividad el LRU se vuelve más complejo porque no es lo mismo llevar el registro de dos bloques que de ocho bloques de ocho bloques por cada conjunto entonces LRU en general es más usado en asociativo por conjuntos de dos o cuatro vías como Random es más simple y no le importa la asociatividad en general habrá que ver cuando son asociativos por conjuntos de dos o cuatro vías Random genera una tasa de fallos que es un poquito mayor que LRU o sea LRU es mejor que Random pero no es mucho mejor y después el tema es que cuando yo aumento la asociatividad y tengo ocho vías o más en realidad la diferencia entre Random y LRU es cada vez menor y otro detalle al aumentar el tamaño del caché la tasa de fallos en realidad también disminuye para ambos y cada vez disminuye también la diferencia relativa entre ambos o sea cuando son los cachés grandes un caché de 32 kilobytes 64 kilobytes asociativo por conjuntos de ocho vías por ejemplo da lo mismo si la tasa de fallos da lo mismo si la política de reemplazo es LRU o RAN porque porque prácticamente dan los mismos valores en la teoría y en general LRU es mejor pero el tema que es muy poquito mejor y no siempre justifica el gasto digamos la complejidad a veces si lo pueden justificar otras veces no tanto en general cuando son muy grandes los caché de allá ya casi queda lo mismo o si logran hacerse de una manera simple dejarlo y ya el costo también viene gratis bueno lo hacemos LRU para ganar aunque sea un pelín pero un poquito mejor se entendió entonces las políticas de reemplazo que son necesarias para un caché que no es de mapeo directo tanto asociativo puro como asociativo por conjuntos hagamos un recreito corto son según el reloj 9 y 6 ahora bueno hagamos retratar 9 y cuarto y ahí volvemos con con el cronograma de la segunda mitad de la clase ¿les parece? yo voy a parar la presentación un segundito y voy a voy a reanudar la presentación y ahora sí me voy a recargar mi bebida ya vengo en un segundito chau Gracias. 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 Yo ya estoy de vuelta. por si alguno tiene alguna consulta o quiere preguntar algo ya en dos minutitos arrancamos el vuelo o tres minutitos yo tengo largo el pelo ya debería haber ido hace rato a la peluquería voy a ver si la semana que viene me toca ¿cómo la llevan ustedes con la cuarentena y la peluquería? no 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 Gracias. 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 Hay una cosa que me parece curiosa. Me parece raro que nadie, ninguno me haya preguntado qué pasó con el quiz que vamos a tomar hoy. Pero bueno, me hace una pregunta José María. En el asociativo El tiempo de penalidad por fallo Igual siempre será más grande Que el tiempo de acierto Sí Siempre pasa eso ¿Por qué? Por la cuestión de la penalidad Implica acceder al nivel siguiente De la jerarquía O sea Todo esto que estamos hablando Son distintas organizaciones por un caché Y aunque aumente el tiempo de acierto Siempre se va a dar que el tiempo de acierto Es mucho más chico O es más chico Que la penalidad por fallo ¿Está bien? O sea, cuando te hablo de que aumenta el tiempo de acierto Aumenta, pero aumenta poquito O sea Por ejemplo Son cosas como dije que decía Supongamos que El tiempo de acierto Un caché de mapeo directo es uno Por decirlo así No importa un qué Por el momento de su mapeo es uno Un caché de asociativo por conjunto De dos vías Pues el tiempo de acierto Es uno coma uno Y un caché de asociativo por conjunto De ocho vías Es uno coma tres ¿Se entiende? La penalidad por fallo es 40 Para que te dé una idea De los órdenes que estamos hablando Entonces el tiempo de acierto Sí es más grave Sí aumenta Vamos a ver en un ratito Por qué es importante Pero nunca jamás va a ser Igual la penalidad por fallo Es buena la pregunta de José María Bueno Estamos todos como para retomar Como les dije Me parece curioso que no me hayan preguntado por el quiz Exactamente Como dice José María El quiz pasa para el viernes Ay Mirá vos Nacho me dice ¿No tendrá primero el quiz para después del recreo? No se me había ocurrido Pero No, no Es para el viernes Lo hacemos para el viernes Pasa para el viernes Así que recuerden que Repasen bien todos estos conceptos Porque seguro el viernes hacemos el quiz Jonás dice Para el próximo lunes Bueno, vamos a ver La idea es que hoy Continuamos tema 11 Hoy se va a publicar Se publicará El anuncio El enunciado del laboratorio 2 Todos los que estamos viendo ahora Tienen que ver con El laboratorio 2 Así que Pueden empezar tranquilamente Con el laboratorio 2 A partir de esta tarde Que los va a ayudar Espero Es con un simulador O sea que van a poder Hacer varios experimentos Varias pruebas Y la idea es que los ayude Justamente a comprender Estas distintas organizaciones De caché Políticas El tamaño del bloque Políticas del reemplazo Etcétera Y este Ese laboratorio 2 Que se publicaría hoy Se rinde El miércoles que viene 27 de mayo El viernes Quizás terminamos Yo calculo Sí, el viernes terminamos Con el tema 11 Sin duda Lo que sí Quizás empecemos con El tema siguiente Este viernes Que viene Ya así tenemos clase Y como están diciendo Varios en el chat Planeado por O sea Incitados por Pablito Burgos El lunes que viene 25 de mayo Algunos dirán Alguna rima Que viene bien Otros piensan En locro Me parece Me gusta la manera De pensar del leo Pero no hay clases No vamos a dar clases El lunes No Descansamos un poco Descansen ustedes De levantarse A las 8 de la mañana Políticas Quiere que tengamos clases Bueno Si están muchos de acuerdo Yo no tengo un problema Pero Yo diría que descansé Hagan una votación En Facebook La votación es Le hacemos caso A Pablito O Lo liquidamos Internamente Martín quiere Recién llega Recién se despierte La idea de Martín Es que hay que Golpearlo a Pablito Burgos Cuando nos veamos Nuevamente Porque dice que quiere Tener clase El 25 de mayo No mentira No No tiene cita De la violencia En nada Pero En Colombia Bueno Preguntas Con respecto Al Al El viernes Vamos a tener clase El viernes Que pase el quiz De hoy Y el lunes Descansamos No No pasó nada más Que eso Martín pregunta En el chat ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está desesperado Bueno Vamos con Un par de Hoy Quiero tratar De terminar Un par de Cuestiones Que quedan pendientes Si se acuerdan Si se acuerdan Las preguntas Básicas Que había Cuando analizábamos Realidad de memoria Era Donde ubicamos Un bloque Cómo se citen Un acierto Que esas Preguntas Dijimos Que O vimos Que Más o menos Se Responden Con la organización Del caché A dónde ubico Un bloque Cómo se citen Un acierto Tiene que ver Con si El caché Está organizado Como un Mapo directo Asociativo Por conjuntos De alguna Tante de vías O Asociativo Puro Después Estaba la pregunta De Qué bloque Reemplazar En el caso De que tengan Que reemplazar Algún bloque En el Mapo directo Es obvio Si se repasa El bloque Que le toca Y En Los otros Las otras organizaciones Tengo que Tener Tengo que definir Una política De reemplazo De bloque De los cuales Las más comunes Son LRU Menos Recientemente Usado Y Si no Cualquiera Aleatorio Y después Había una pregunta Pendiente Que era Cómo manejamos Las escrituras Y las escrituras Las habíamos dejado De lado Si ustedes Se preguntan Hasta ahora O se lo tienen En cuenta Digamos Lo que venimos Viendo hasta ahora En general Yo implícitamente Vengo diciendo Que todos Los accesos A memoria Tenemos un acceso A memoria Tenemos un acceso A memoria Y vamos a buscar La palabra 12 La palabra 20 La palabra La dirección De memoria 300 Pero Todos los accesos No pueden ser Tanto para lectura Como para escritura Y yo Imprícitamente Vengo Asumiendo Que todos los accesos Son lecturas ¿Por qué? Porque las lecturas Son mucho más simples De trabajar Simplemente Cuando yo quiero Leer un dato De memoria Es Lo que venimos Haciendo Se pone La dirección Se busca Ese dato Y se lo trae ¿Están? Lo importante Es que las lecturas No modifican valores Pero las escrituras Sí Y cuando yo tengo Escrituras Como una jerarquía De memoria Las escrituras Me generan Problemas ¿Por qué me generan Problemas? Porque lo que dice La diapositiva Es Que me modifican Valores ¿Están? Y eso hace que Por ejemplo Si yo ahora tengo O yo tengo Una estructura Como la que vimos Nosotros En el camino De datos Segmentado Tengo Memorias separadas Para instrucciones Y para datos Un caché de instrucciones Es mucho más simple Que un caché de datos ¿Por qué? Porque las instrucciones En general No se escriben Las instrucciones Se leen En la memoria En el caché de instrucciones Solamente se lee ¿Está claro? O sea No tengo Instrucciones No tengo Procesos de escritura En el caché de instrucciones Entonces por eso Un caché de instrucciones Es mucho más simple Y puede ser Hasta más rápido Que uno de datos Un caché de datos Tengo que escribir Para las instrucciones Stop Y el problema Y el problema Que me genera El problema Que tienen Las escrituras Es que Al modificar valores Es muy importante O definir ¿Cómo hago Para mantener Los datos Consistentes Entre la memoria Principal Y el caché ¿Por qué? Porque ustedes Tienen Una instrucción Store Una instrucción En el medio En la jerarquía De memoria Cuando hacen Ese store Y quieren guardar En la dirección De memoria El dato Se guarda En el caché Se guarda En la memoria O se guarda En los dos ¿Entienden La pregunta? Si ustedes dicen No, yo lo guardo En el caché Si ustedes Lo guardan Solamente En el caché Que es una posibilidad Fíjense Que ahora Ya El contenido De la palabra Mil En memoria Y el contenido Del caché Para la palabra Mil Ya son distintos O sea La memoria Tiene un dato Va a ser Viejo Entonces Eso es Eso ya Genera Inconsistencias Entre Lo que es La dirección Mil Si la miro En el caché Que la dirección Mil Si la miro En la memoria Y si Entonces Hay que ver Cómo hacemos Para manejar Las escrituras Eso con la lectura No pasa Pero Este Habría que ver Qué es lo que hacemos Lucas plantea en el chat Bueno Se puede guardar En ambos O en uno solo Habrá que ver Las desventajas Exactamente Eso es lo que Vamos a Les voy a contar Un poco Las políticas De escrituras Más simples Y más comunes Y vamos a analizar Las ventajas Y desventajas De cada Una Pero antes De ver eso La pregunta es ¿Se entiende Cuál es el problema Con las escrituras? ¿Se entiende Por qué Con las lecturas No tengo un problema? Bueno Si se entiende Como dice Leo El único Por lo menos Tenemos dos Alternativas En general Se manejan Dos Políticas De escritura Una que se llama Escritura Write Through O sea Que es una escritura A través Del caché Y otra que es Una política De escritura Que se llama Write Back Que es Una escritura De alguna manera Diferida Ahora les voy a explicar En Dos diapositivas Las diferencias Entre ambas En una política De escritura Write Through La idea Principal es Que cuando tenemos Una escritura Escribimos Tanto en el caché Como en la memoria Principal O sea Para Se mantiene La consistencia De los datos Escribiendo En ambos Al mismo tiempo ¿Está claro? Pero eso tiene Un problema Muy grande Dijimos que ¿Cuál es el sentido Del caché Digamos si Cuando hacemos Una escritura Escribimos Tanto en el caché Y en la memoria Las escrituras Van a ser muy lentas Entonces Por más que yo Tenga un acierto No importa Si tengo un acierto O un fallo Es como que Todas las escrituras Van a ser fallos ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todas las escrituras Tengo que Acceder A la memoria Principal Entonces Con un caché De tipo Breath Mantiene La consistencia Pero hace Que todas Las instrucciones De escritura Sean Lentas ¿No? Entonces Fíjense Este ejemplo Si pongamos Que yo tengo Un CPI Igual a 1 Ideal Estamos sin riesgo No tengo Ningún tipo De problema Un acceso A memoria Lleva 50 ciclos O sea Una penalidad En el caso De fallos Son 50 ciclos Y yo tengo Que un 10% De las instrucciones Del programa Son instrucciones De escritor Entonces Eso me hace Que solamente Porque las instrucciones Sean De esto Que la política Real sea Right True El CPI Real Pasa a ser 6 Fíjense Fíjense Si la política De escritura Que es un detalle Menor Fíjense Cómo incluye En El CPI Digamos La penalidad Porque hace Que todas Las escrituras Sean Files Por decirlo De algún modo Pero Tiene la ventaja De que Mantiene La consistencia Entre el caché Y memoria Es siempre Lo que está en el caché Y lo que está en memoria Es exactamente En el mismo lado ¿Qué es lo que se hace Para mejorar Esa Esa política Lo redujo Porque así como Se las conté Es una porquería Total ¿Estamos de acuerdo? A ver En el chat Dice Lucas Yo escribo en el caché Y sé que está escribiendo En paralelo En la memoria Cuando termine de escribir Más rápido En el caché Ya está o no O debo esperar Que termine Desde la Hasta ahí Vos tenés que esperar Que termine ¿Estamos? Entonces Lo que quiere plantear Lucas Implicitamente La respuesta A la pregunta de Lucas Es Tienes que esperar A que termine ¿Estamos? Eso es inevitable Pero Lucas dice No hay alguna manera De poder hacerlo Al mismo tiempo Los dos Y esa es la idea Justamente De poner un buffer Eso es lo que te ha puesto Lo que acabo de poner En la diapositiva La idea es que Como el write-through Así como está Es impracticable Porque por cada instrucción A store Ustedes la usan mucho La instrucción a store O sea Va a generar Una pelea enorme Lo que se hace es Se pone un buffer De escritura Lo que se llama Un buffer de escritura Que está Entre el caché Y la memoria Y la idea es que Cuando se tiene La instrucción a store Que va a guardar Un dato Ese dato se guarda En el caché Y en el buffer Y se le dice Al procesador Procesador Seguí trabajando Yo ya Grabé el dato En el caché Y le hice Mi escritura En el caché Y le hice Mi escritura En el buffer Y ahora El buffer Se va a encargar De ir escribiendo En memoria Cuando pueda A su velocidad Tranquilo O sea Cuando tenga tiempo El buffer Va a ir escribiendo En memoria ¿Estamos? Y de esa manera Lo que podemos hacer Es solamente Mantenemos El tiempo De escritura En el caché O sea Sería como Un acierto ¿No? Entonces el buffer En paralelo Con el caché Entonces lo ponemos Ahí y decimos Escribimos en el caché Escribimos en el buffer El procesador El procesador sigue trabajando Contituir un acierto De taller Y este A partir de ahí Dice buffer Vos por favor Encárgate de Escribirme Este dato En memoria Y yo sé que Eventualmente Ese dato Se va a escribir En memoria Entonces la consistencia La mantengo Pero No todo el tiempo Sino una cuestión De Ya se van a poner El día O sea Ya Tengo un pequeño demora Pero Ya Ya el buffer Me va a ayudar Y me va a copiar El dato De memoria ¿Está clara la idea Del buffer? Entonces Bueno Como decía El buffer Vuelve el contenido De la memoria Cuando puede Estos buffers En general Son estructuras De tipo fijo O sea First thing Prestado O sea El primero que entra Es el primero que sale O sea Cuando se pone Un dato a escribir Ese dato Va Y apenas pueda Intente escribirse En memoria Si yo Tengo dos instrucciones De store consecutivas Bueno La primera que entra Es la primera En el buffer Y es la primera Que se va a tratar De escribir Cuando ponga la segunda La segunda Se encolará Y Con el toque Supuno Irá a parar En memoria ¿No? Este buffer O esta cola Ya Les acaba De una pauta Pues tiene un problema O sea Tiene un tamaño Que es fijo Porque está hecho En hardware Y funciona bien Siempre y cuando La frecuencia De escrituras No sea alta O sea Que yo No tenga Muchas instrucciones De store Seguidas Porque si tengo Muchas instrucciones De store seguidas ¿Qué es lo que va a pasar? Eventualmente El buffer ese Se va a llenar Y si el buffer Se llena ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener que esperar Y voy a tener que pagar La penalidad Hasta que Pueda escribir En el buffer Nuevamente O sea Voy a tener Los fallos Y voy a tener que esperar Las penalidades De la memoria Termine de El buffer Termine de Escribir En memoria Jonás pregunta Justamente Si el procesador Manda otro dato Más a memoria Y todavía El buffer No termina De escribir Bueno Exactamente Lo que hay que hacer Es Se espera Paga la penalidad El buffer Termina Cuando tengo lugar En el buffer Bueno Pongo el dato En el buffer Entonces Si yo tengo Muchas instrucciones De store Esta es una frecuencia Digamos O sea Tengo un lazo Por ejemplo Que es un lazo Muy cortito Está lleno De instrucciones De store Y bueno El buffer Se me va a llenar Me va a llenar Entonces Es una solución Que anda Pero Hay más ¿Cómo solucionaremos? Bueno Pongamos un buffer Más grande Y bueno Y un buffer Más grande Más demora Más Más diferencia Entre la consistencia Y bueno Estamos jugando Nuevamente Con El compromiso De Cuál es el tamaño Del buffer Cómo me conviven Las cosas En general No es que Lucas Plantee en el chat Se pierde Lo que se tiene ahí No En este caso No se pierde O sea Nada se puede perder Lo que se hace es Se para Se para el micro Se empiezan A insertar burbujas O sea Se generan las paradas En el micro Con todas las burbujas Necesarias Hasta que La situación Se pueda retomar O sea Que pueda El buffer Desocupe un lugar Se escribe en memoria Yo pueda volver A escribir en el buffer Y tal Exactamente Ya la idea es No es que se pierden datos No se puede perder nada Lo que se hace es Se para y se espera ¿Vamos? Y Me plantea Lucas Claro Fíjense lo de vuelta Price Performance Power Exactamente Siempre están las tres Cosas dando Vuelgas Fíjense como Ride Through Gana por un lado Pero por el otro Me va a ser un poco más caro Me hace Y estamos así Siempre con los compromisos Fíjense acá Lo último que dice La frecuencia máxima Que puedo poner es Justamente La inversa Del tiempo de ciclo De la de RAM O sea Ustedes Se acuerdan Los tiempos de ciclo De las memorias Eso me va a dar Más o menos Una tasa De cuántas instrucciones Puedo poner Y eso me ayuda A dimensionar Cuánto es El tamaño Del buffer Que tengo que poner Si yo Supero O sea Si yo tengo En mi código Más store Que esa frecuencia El buffer Se me va a saturar Y eventualmente Voy a tener Que insertar Mujas Si estoy dentro De esta frecuencia En general Con un buffer Voy a andar bien Pero eso depende Por supuesto Del programa Y los buffers Están en hardware O sea Ustedes compran Un procesador Si es read through Ya tiene un buffer Y eso está Fijo No saben Que programa Le van a poner Ustedes Pero los diseñadores Por eso Prueban Con un conjunto De programas Con una determinada Memoria Y le ponen Un buffer De un determinado Taman Y dicen Bueno Con esto me alcanza O me alcanza En la mayoría De los casos ¿Dudas con respecto A read through? La otra política Es Write back ¿Cuál es la idea? La idea acá No escribimos No mantenemos Consistencia En Cache Y memoria Cuando vamos a escribir Escribimos Solamente En el caché Eso implica que Tengo que tener Algún mecanismo Para Marcar En el caché Si el dato Ha sido modificado O no ¿No? Y solamente Después Lo copio a memoria Cuando está Por ser reemplazado O sea Yo cuando voy a hacer Una instrucción A store Solamente La grabo en el caché Digo Listo La grabo en el caché Y le hago una marca O sea A este bloque Lo cambié Lo escribí ¿Estamos? Lo Le pinto con un pelpón Le pongo una cintita Algo Para decir Este le hago una marca Entonces Ese bloque Yo sé que está actualizado Únicamente en el caché Sé que si La memoria Tiene un dato Que ya es viejo No me sirve No me importa Este ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese bloque En algún momento Puede que tenga que Ser reemplazado Porque yo Quiera poner Porque si No estoy directo Yo quiera poner Otro bloque En ese mismo lugar O porque sea Asociativo Por conjuntos Y Este El algoritmo De LRU Me dice Che mira Este bloque Ya hace mucho Que no se lo usa Lo vamos a sacar Del caché ¿Está bien? En ese momento Cuando el bloque Está por ser reemplazado Me fijo Este bloque ¿Ha sido modificado O no? Si no ha sido modificado Está bien Lo saco Lo tiro a la basura Y pongo el nuevo El bloque nuevo Que quiero traer ¿Por qué lo tiro a la basura? Porque yo sé que Lo que está en memoria Es lo mismo Que está en el caché Pero Si el bloque Que yo quiero sacar Del caché Es un bloque Que ha sido modificado Entonces Lo que hago es Ahí Lo copio a memoria Pago la penalidad Y después traigo El bloque nuevo Que quiero traer ¿Se entiende? Esa es la idea General Del writer ¿Cómo hago para hacer La marca? Necesito Un bit De estado adicional Se lo conoce Como El dirty bit Que es un bit De sucio O de ensuciado Que lo quieren llamar así Que es un bit De estado Que va junto Con el bit de validez O sea ¿Se acuerdan que teníamos Un bit de validez Por cada bloque? Bueno Ahora En eso Ahora el bit de validez No va a estar solo Sino que va a estar El bit de validez Y el bit de ensuciado En caso Que el calle sea Writeback ¿No? ¿Qué tiene de bueno Este writeback? Hace mucho menos Accesos a memoria Reduce mucho El ancho de banda Requerido a memoria O sea Es muy bueno Para la memoria Aún tengo que ir Muchas veces Menos a memoria Otra cosa buena Que tiene Es que Me permite unificar Varias escrituras En un único acceso ¿Por qué? A veces ustedes Tienen Cuando tienen bloques De múltiples palabras Por ejemplo Tienen un bloque De cuatro palabras A veces Porque cargan un vector Por ejemplo A veces Modifican Hacen un vector Y modifican La primera palabra Del bloque Eso En un writethrough Les haría que Hagan una escritura En el buffer Después tienen el lazo Y hacen otra escritura Que va a ser La segunda palabra Del mismo bloque Eso en writethrough Les genera Otra entrada En el buffer Pero en el writeback No ¿Por qué? Porque al ser El mismo bloque Ya lo marco Como modificado No me interesa Cuantas veces Lo escribo ¿No? Porque además Si lo sigo accediendo Lo estoy teniendo Acierto en el caché Solamente me importa Cuando lo vaya a sacar Entonces si lo escribo Una, dos, diecisiete veces Me da lo mismo Está siempre modificado ¿Se entiende? Entonces Varias escrituras Lo que uno que hacen es Ponerme el bit De escritura en uno Y nada más O sea Si ya estaba en uno Sigue estando en uno Entonces como que me unifica Varias escrituras Un único acceso A memoria ¿Qué tienen? Me aumenta la penalidad En caso de fallo ¿Por qué? Porque a veces Cuando yo tengo Yo voy a buscar un bloque Y si el bloque no está ¿Estamos? Y lo tengo que traer Entonces pago la penalidad Pero ahora la penalidad Va a ser una cuestión De momento Para La penalidad es Es solamente Traer un bloque O tengo que Escribir el bloque Que tengo que sacar primero Y recién Tengo que traer El bloque nuevo ¿Se entiende? A veces La penalidad Va a ser doble No siempre Porque depende Si está Si el bloque Realmente fue modificado O no Pero si el bloque Fue modificado Tengo que tener Una penalidad doble Primero Tengo que escribir El bloque En memoria Y recién Puedo traer El bloque Nuevo Entonces Ojo De vuelta No es que Me aumenta siempre La penalidad Sino que Va a haber Un cierto Porcentaje De veces En el cual yo digo Bueno Voy a suponer Que Un 10% De las veces El bloque Que voy a sacar Ha sido modificado Entonces Que estos presupuestos Semilia Y Bench Y todo lo demás Entonces En realidad Mi penalidad equivalente Va a ser Un 90% Pago una Una vez Una vez La penalidad Y un 10% De las veces Pago Penalidad doble Entonces En realidad La penalidad equivalente Vendría a ser 1,1 Lo cual Es Que es Una penalidad Más grande Que En el caso De Write Thru ¿Se entiende El concepto De las políticas De escritura? ¿Se entiende Las diferencias Entre Write-Thru Y Write-Back? Ya después Les voy a mostrar Ejemplos De Estructuras De cachet Más Reales Y vamos a ver Cuáles Se usan Más De acá ¿No? Sin embargo Un detalle más Ahí ¿Qué pasa Cuando tengo Unos fallos En la escritura? O sea Ustedes Quieren Escribir Un dato En un bloque De cachet Y si el bloque De cachet No está En el cachet O sea Tiene un fallo Entonces Acá la pregunta Es ¿Qué hace? ¿Traemos El bloque De cachet O no Traemos El bloque De cachet ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Por ejemplo Si yo tengo Un cachet Write-Back Por ejemplo La idea es Sí Bueno Traer El bloque De cachet Tiene un fallo Entonces Yo sé Que tengo Que escribir Un dato Voy Lo traigo De memoria Pago La penalidad Y lo escribo Y lo marco Como Modificado ¿Por qué Lo traigo? Porque digo Bueno Si yo estoy Accediendo Este dato Es muy probable Que por localidad Temporal Lo vuelva A acceder Pronto En un intervalo De tiempo Se cambia Pero ¿Qué pasa Con un cachet? Bueno Esa cuestión De traer El dato En un caso De fallo El dato Que yo sé Que voy a modificar Se llama Una política De fallo En mi escritura Write-Allocate O sea De El allocate Es traer El bloque En caso De fallo ¿Qué pasa En un cachet De tipo Write-Through En un cachet De tipo Write-Through La pregunta Si traigo El bloque Suele ser La respuesta Suele ser Negativa ¿Por qué? Analicemos Cómo sirve el caso Ustedes quieren Acceder A un dato Quieren escribir Un dato En un cachet Ese bloque No está Entonces Ustedes dicen Bueno Lo voy a traer Entonces Pagan una penalidad Para traer El dato Y a su vez Lo escriben Y a su vez Y como es Write-Through Cuando lo escriben Ahora tienen que pagar La penalidad De vuelta Para escribirlo Entonces En realidad Por cada escritura No están pagando O Se estarían pagando Doble la penalidad Por cada escritura Y tienen Bueno Pero Tenemos un Buffer El buffer No soluciona El problema Está bien Entonces Pagan la penalidad Para traerlo Y después Tenemos el buffer El buffer Alinora el problema Pero A la larga Estoy haciendo Los dos accesos Memoria Que no sé Si vale la pena ¿Entienden? Con el write-back Yo tengo un solo Acceso Memoria Solamente para traerlo ¿Está bien? Pero con write-through Lo voy a traer Y después Baje o no Igual lo voy a escribir Entonces Realmente Vale la pena Tener esos dos Accesos Memoria Entonces Lo que suele hacerse En un caso De fallo Directamente Se escribe En El buffer ¿Estamos? Y es Una cuestión De que En el caso De un fallo De escritura Si tienen Un fallo De escritura En un cachet Write-through No escriben El dato No traen El dato Del cachet ¿Y cuál es La analogía De esto? Es un write Not allocate Le dicen Bueno Pero ¿Qué pasa Si después Lo voy a necesitar? ¿Qué pasa Si después Tengo la localidad Temporal? Si tienes La localidad Temporal Porque lo van a estar Después Vas a tener Otro fallo Y en ese caso Lo vas Y lo traes Pero la idea es Lo pagamos Con el segundo Fallo Digamos No con el primero Si realmente Lo voy a necesitar Al dato Después Lo vuelvo A Pago la penalidad Cuando lo busco Con el segundo fallo No necesariamente No necesariamente Con la escritura Cuando lo modifico Entonces En resumen Para ver si se entiende Esto Normalmente Cuando tengo Un fallo De escritura Y el cachet Es de tipo Writeback El bloque Se lo trae Porque implica Un acceso A memoria Cuando tengo Un fallo De escritura En un cachet De tipo Write-through Normalmente El bloque No se lo trae Al cachet Como la escritura Se hace Solamente En el buffer No se escribe En el cachet Y Esa política Se llama Not Allocate Fíjense que ya Vamos complicando El acceso Al cachet Entonces Por eso Hay que ver Si Cuál conviene Write-back Write-through Etc ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver Si tenemos Unos minutitos Para ver Un concepto más La clase de hoy Que tiene que ver Con algo Que Una pregunta pendiente Que venimos arrastrando También de la primera clase Del tema del cachet Que ya vamos a ver Y que es Hay un modelo Empírico Que sirve para Evaluar O de algún modo Categorizar Los distintos Fallos Y los distintos tipos De fallos Que puede haber En el sistema De cachet Y ese Ese modelo empírico Se le denomina Las tres C Y lo que tiene es Define Que los fallos Son de tres tipos Por un lado Tenemos los fallos Inevitables Que inevitable No se escribe Con C Pero bueno En inglés Si Porque se le denomina Compulso Ahí En un momento dado Le llamamos fallos Compulsivos Pero la verdad Me parece que Es una traducción Mal hecha La mejor traducción Es inevitable Algo que no se puede Justamente no se puede Evitar Y esos fallos Son los que Habíamos visto Por ejemplo Cuando empezamos En la primera clase Se acuerda que En el primer ejemplo De un cachet De mapeo directo Accedíamos a una palabra 12 Y teníamos un fallo Y después accedíamos a la 20 Y teníamos un fallo Y después accedíamos a la 18 Y teníamos un fallo Entonces al principio Eran todos fallos Entonces decimos ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la idea De la tasa de acero De la tasa de fallos Si son todos fallos? ¿No? Y la idea es que Los fallos inevitables Ocurren Cada vez que accedo Por primera vez A un dato Por primera vez A una instrucción Por primera vez A un bloque Un bloque de datos No de cachet ¿No? No tiene nada que ver Con que el cachet Este vacío ¿No? Tiene que ver Con el programa Que estoy ejecutando O sea No dependen De la organización Del cachet Los fallos Inevitables Si no dependen Del programa De ejecutar Si el programa De ejecutar Dice Tráeme la palabra En la dirección 1000 Que ustedes Nunca antes Accedieron A la dirección 1000 Es imposible Que en el cachet Este El dato De la dirección 1000 ¿Se entiende? Entonces si o si La primera vez Que ustedes accedan A la dirección 1000 Van a tener un fallo Pero no Por una cuestión Y eso lo va a hacer Con un cachet Máster directo Susceptivo puro Write through Write back Con LRU Como sea ¿Por qué? Porque es la primera vez Que están accediendo A la palabra 1000 Entonces siempre Eso va a ser Un fallo Por ser la primera vez Después la segunda Tercera Quinta Ya no sé Si tendría cierto No sé si tendría fallo Pero no Será otra cuestión Si son fallos Ya no van a ser Inevitables ¿Se entiende? Los fallos Inevitables Se los puede disminuir Incrementando el tamaño Del bloque ¿Por qué? Porque cuando incremento El tamaño del bloque Traigo más cosas Entonces Cuando traigo más cosas Por lo que lees Espacial Es más probable Que Cuando las pida A esas cosas O las acceda Por primera vez Ya tendría un acierto Pero entonces No voy a tener El fallo De accederlo Por primera vez ¿Se entiende? El otro Tipo de fallo El segundo tipo De fallo En este modelo Son los fallos Por conflicto Que son los fallos Que ya vimos Es cuando múltiples Direcciones de memoria Se mapean Al mismo bloque De caché Hay dos soluciones Una es No tan trivial Que es incrementar El tamaño del caché Porque cuando incrementamos El tamaño del caché También las funciones Mapeo Y de esa manera Se pueden eliminar Los conflictos Y la solución dos Que es la que sí vimos Nosotros Es incrementar La asociatividad Incrementar La asociatividad Siempre me ayuda A reducir los fallos Por conflicto Y después El tercer tipo De fallos Que vamos a ver Son fallos Por capacidad Que son los fallos Por capacidad Cuando el caché No puede contener Todos los datos Necesarios Que necesitaría Para la ejecución Del programa ¿Cuál es la solución Para los fallos De capacidad? Es muy simple Y no hay otra Es incrementar El tamaño del caché Porque un caché Más grande Me permite contener Más datos También hay una cuarta C Que es Fallos por coherencia Pero esos datos También Los vamos a ver Más adelante En el tema 16 Se entiende Se entiende un poco La clasificación De los tres tipos De fallos Según las tres C Acá tiene un gráfico Que sirve para Visualizar Las tres C Y que es lo que Vemos en este gráfico Las tasas de fallos Y acá vemos El tamaño del caché Ya está puesto Un gráfico De tasas de fallos En función del tamaño Del caché Y la idea es que Vamos viendo Más o menos Cómo se van acumulando Los distintos Tipos De fallos Para Para lograr Este es un gráfico Cumulativo Digamos para lograr Llegar a esa tasa De fallos Lo primero que les quiero mostrar Es que Los fallos Inevitables En este gráfico Si están Pero son tan poquitos Para este ejemplo Que no se aprecien En el gráfico Y además No dependen Del tamaño del caché Entonces Son una línea Digamos que está Prácticamente Pegada al eje ¿Está bien? Luego están Todas Estas Cosa grande Que se ve acá Celeste clarito Son los fallos Por capacidad Y lo que se puede ver Es que Cuanto más chico Es el caché Más fallos Por capacidad Tengo Y a medida Que uno va Aumentando El tamaño Van disminuyendo En general Los fallos Por capacidad ¿Está bien? Puede haber una disminución Pequeña Puede haber una disminución Más grande Lo importante es que Cuanto más grande Sea el caché En general Los fallos Van Por capacidad Van disminuyendo Y después Las otras franjas Estas Son los que me muestran Los fallos Por conflicto O sea La franja celeste Me muestra Un asociado Por conjunto Perdón La franja celeste Es una vía Es maté directo La franja esta Negra Es asociado Por conjunto Dos vías La franja gris Asociado por conjunto De cuatro vías Que es lo que vemos Que Cuanto mayor Sea la asociación Cuanto más Cuanto menor Sea la asociatividad O sea Más que en el mapeo directo Más Es la franja Esta Que tengo que agregar Si un caché Estructivo de dos vías Va a tener Una tasa de fallos De siete coma cinco Ponele Pero uno de mapeo directo Va a tener nueve coma cinco Entonces acá También se puede ver Que La asociatividad Cuanto menor Sea la asociatividad Mayor es La tasa De fallos De todas maneras Esto es Es un modelo Empírico Es un modelo Genérico Esta es la última Diapositiva Les prometo No es algo Teórico No explica Este modelo Un fallo En particular Sino explica Un comportamiento General O sea Es decir Yo tengo Este programa Que me genera Esta traza De memoria La ejecuto En este caché Con cualquier Programa Cualquier traza Cualquier configuración De caché Si yo le aumento El tamaño De caché Es muy probable Que Los fallos Por capacidades Disminúden ¿Entienden? Y por ende Mi tasa de fallos Disminúde Ahora ¿Siempre va a pasar eso? Y bueno No Depende De El programa La configuración Etcé Pero lo más probable Es que Si Ocurre ese efecto Un modelo empírico No es Teórico Intenten explicar Por qué Un dato No está En el caché Y la idea es ¿Por qué ese dato No está? Una opción es Porque nunca estuvo Es la primera vez Que se lo necesito En ese caso Si es la primera vez Que necesito el dato Y nunca estuvo En el caché Ese fallo Es inevitable Ahora Si ya estuvo Alguna vez En el caché La pregunta es ¿Por qué fue reemplazado? Entonces Puede ser Ahora no está No es la primera vez O sea Ya estuvo en el caché Y fue reemplazado Porque había un conflicto Porque alguien justo Vino a parar Al mismo lugar Y hubo que sacarlo O si no Si dicen No es la primera vez Este dato Ya estuvo en el caché Fue reemplazado Y en realidad Tuve que sacarlo Porque bueno No tenía más lugar Me hubiera gustado Tenerlo Pero no Tengo un caché Muy chico Tenía que hacer lugar Para los demás Entonces Esa es la Las preguntas Digamos La intención Que intenta modelar Este modelo De las 3C En general Como les dije recién Incrementar El tamaño del caché Es un número de fallos Por capacidad Quizás También por conflicto Porque cambia La función de mapeo Incrementar El tamaño del caché Aumenta El tiempo De acierto Aumenta El costo Y aumenta El consumo De energía Aumentar La asociatividad Disminuye Los fallos Por conflicto Pero también Incremente El tiempo De acierto También Incremente El costo También Incremente El consumo De energía Aumentar El tamaño Del bloque Disminuye Los fallos Inevitables Pero aumenta La penalidad De falla Entonces Fíjense Que Siempre Cada Criterio Que podemos Utilizar Tiene ventajas Y tiene Algunas Desventajas Siempre Hay compromisos En todas Las áreas De esto Que es Dicien De final Quiere Enamor Se entendió Este modelo De las 3C Se entendieron Los distintos Tipos De fallos El simulador Y las cuestiones Están en el laboratorio Trabajan Bastante También Sobre esto Y La idea Es que los ayude A comprender Todos estos Concentes Si Ya sé Que hay mucha Info Pero Bueno Es cuestión De procesarla Bueno Si No hay más Preguntas Yo diría que Cortemos Aquí Ya es bastante Para hoy Hemos empezado Con los objetivos Por conjuntos Hemos visto Políticas De reemplazo Hemos visto Que pasa Con las escrituras Y hemos visto El modelo De las 3C Bastantes cosas Para hoy Seguro Seguro Tengo muchas Preguntas Posibles preguntas Para hacer Para el quiz De viernes Así que Yo sugeriría Que Cortemos Acá Ya son las 10 Ya estamos Un poquito tarde En realidad Así que Bueno Cortemos acá Y nos vemos El viernes ¿Les parece? Bueno chicos Hasta luego Hasta el viernes Empiecen Si quieren A trabajar Con el Laboratorio Como se publique Hoy Y seguro Nos va a ayudar Nos vemos Que les vaya bien Vamos Esperamos Tienes Tienes